Y es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te vi en ti tu recuerdo, a cada minuto lo intento. Y es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. En el clófano ahorita, acá está en el clófano. Bueno, no tiene las cosas, ¿eh? Se dedica esto. Bueno, vamos. Te he perdido todo hasta la identidad, y si lo pidieras ya lo podría dar. Es que cuando se amanadas demasiado. ¡Mirte la espada! Me enseñaste el límite de la pasión, y no me enseñaste a desfilarlo. Te he aprendido ahora, que te has cortado. ¡Vamos! 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 ¡Por ti! He dejado todo sin mirar atrás, aposté en la vida y me dejé ganar. Te extraño, porque ni en ti me sueldo, te olvido. Cada minuto lo intento, te amo. Es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te odio. Es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo, te olvido.